Bueno, pasó la noche en la cárcel, en San Miguel, prisión preventiva para Cativa Rica. Hoy día incluso fue su marido, Joaquín Lavín León, también a enrolarse. Hay que enrolarse, hay que sacarse una foto de la cara, del carnet de identidad, anotarse para poder visitarla también, para llevarle comida, alimentos, etcétera, artículos de deseos. Bueno, ¿cómo habrá sido su primera noche en la cárcel? Está Karim Bute con nosotros. Karim, querido amigo mío, buen día, bienvenido, que estás ahí en San Miguel. A ver, ¿de qué se trató? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad es que cuando uno piensa de los peores lugares donde quisiera estar es al interior de un recinto penal, una cárcel. Sabemos cuáles son las condiciones en nuestro país. En Chile no hay sitios especiales para personas que estén cumpliendo algún tipo de delito económico, para las mujeres sobre todo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los hombres, donde está Capitán Llaver. Bueno, en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel no hay ningún privilegio, no hay ningún tipo de discriminación positiva para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que como tú lo decías, pasó su primera noche en este lugar. ¿Cómo lo pasó? Bueno, lo que nosotros supimos es que luego de ser trasladada desde el Centro de Justicia, ayer una vez conocía esta sorpresiva resolución, sorpresiva digo porque me imagino que ella no se lo esperaba, no estaba preparada, ni siquiera con la ropa, no tenía vestimenta, tampoco su marido, Joaquín Lavín, que vino a enrolarse esta mañana, ni siquiera su defensa. Veíamos a Cristóbal Bonasic, incluso haciendo algunos dibujos ahí en medio de la audiencia. Yo creo que nadie se esperaba esta resolución, que tomó por sorpresa a todos. Llegó a eso de las 7 de la tarde, trasladada hasta este lugar, no llegó bien, un poco descompensada, estaba muy afectada emocionalmente, según lo que nos han dicho, incluso tuvo que ser apoyada por equipo psicosocial de gendarmería para estabilizarla. En ese estado prácticamente de shock llegó la exalcaldesa Cati Barriga para cumplir con esta primera noche. Ya está más tranquila, esta mañana pudo recibir a su abogado. Vino Joaquín Lavín León a intentar verla, pero él se tuvo que enrolar. No pudo ingresar a las visitas porque es un proceso previo, deben estar enrolados para luego ingresar. Pero sí estuvo conversando con su abogado, por supuesto nos dio luces de cómo está ella, nos dice que está más tranquila, optimistas con que la Corte de Apelaciones pueda revertir esta decisión que conocimos ayer por la tarde. Como yo les comentaba, una audiencia que se prolongó por 06 horas, donde se iban a revisar estas medidas cautelares, una audiencia de reformalización también con su grupo cercano de trabajadores que están acusados de estos delitos, fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Luego de esas seis horas, toma la palabra el juez y ahí se comienza a sentir un murmullo en la sala cuando comienza a hablar de la cantidad de delitos, de los montos también. Estamos hablando de más de 33 mil millones de pesos de los que se le acusa por este fraude, ¿no es cierto?, por el cual está siendo imputada. Y ahí uno podía ver que la decisión del juez era una, cambiar este arresto domiciliario total por la prisión preventiva. Lo que dijo el juez es que Cati Barrica representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Escuchemos al juez Hugo Torres, el titular del noveno juzgado de garantía ayer, dando a conocer esta resolución que, bueno, luego vino todo lo que vimos esposada, acompañada por una funcionaria de gendarmería, dejando un teléfono sobre la mesa y despidiéndose de su marido ahí mismo en la audiencia antes de ser trasladada a este lugar. Esto fue lo que dijo el juez. En consecuencia, considerando la cantidad de delitos, los graves antecedentes, los inconmensurables y de difícil lectura, montos en miles de millones de pesos involucrados, estimo que la libertad de la imputada, así como la forma de cumplimiento, por cierto, la libertad de la imputada constituye un peligro real y concreto para la seguridad de la sociedad y obtenemos su ingreso en prisión preventiva intensificando la cautelar. Alerta. Bueno, escuchamos lo que pasaba adentro. Karim nos hace una descripción muy clara respecto a lo que pasó ayer, de por qué cae en prisión, de por qué está en San Miguel. Llegó su marido también a enrolarse, procedimiento habitual que hace toda la gente, tuvo que hacer la fila como corresponde ahí en ese sector. No sé si habrá tenido algún privilegio, eso Karim nos va a contar. Pero también estuvo el abogado de ella. ¿Qué dijo el abogado de ella respecto a las próximas medidas? Esta apelación que también, obviamente, van a hacer, van a querer hacer también, Karim. ¿Qué podemos establecer de eso? Sí. Fíjate que el abogado ayer, cuando termina la audiencia, el abogado de Katy Barriga, Cristóbal Bonasic, decía que le sorprendía esto porque él planteaba que las situaciones no han cambiado, que a nadie le cambian la medida cautelar de arresto domiciliario a prisión preventiva. Le sorprendía primero eso, insisten en la inocencia, apelaron. Ayer a última hora enviaron este escrito directamente a la Corte de Apelaciones y esa es su expectativa, que la Corte pueda revertir esta decisión. Eso es lo que le vino a transmitir él a Katy Barriga esta mañana. Nos decía que ya estaba un poco más tranquila, confiada, que ella es una mujer fuerte, optimista. Así que bueno, fue una larga conversación, estuvo por lo menos tres horas al interior de este recinto penal conversando con su defendida. Nos llamaba la atención que ayer cuando termina la audiencia ni siquiera hubo un abrazo, un saludo, una conversación. Entonces le preguntábamos tal vez si estaban un poco debilitadas las confianzas también. Nos decía que no, que él simplemente no se despidió de ella porque todavía el juez estaba revisando el plazo de investigación que se estaba viendo inmediatamente después. Así que bueno, también nos aclaró que no, que él sigue siendo el abogado de Katy Barriga, que ella está confiada en el trabajo que está realizando Cristóbal Bonasic. No sabía si es que Joaquín Lavín va a volver a venir durante el día y si es que él eventualmente también pueda ser en algún minuto procesado también o enfrentar la justicia en calidad de imputado. Recordemos que debe ser desaforado, pero él también está siendo investigado por estos casos de corrupción en la municipalidad de Maipú. Se le acusa de ser una suerte de alcalde en las sombras al parlamentario. Recordemos que allanaron su oficina también. Así que también es parte de la investigación. Pero bueno, escuchemos el detalle de lo que nos entregó Cristóbal Bonasic donde da cuenta de cuál es el estado actual de Katy Barriga, cómo se encuentra ella y qué es lo que esperan respecto de lo que viene en materia judicial que la corte pueda revertir esta situación. Cómo no. Obviamente estar privado de libertad no es una situación cómoda. Además que no se ajusta, y eso lo hemos dicho en reiterada oportunidad, a lo que la ley establece como parámetro objetivo para que una persona esté privada de libertad. Por lo tanto, obviamente, es una situación que genera cierta desazón, sin perjuicio de una persona entera, una persona con gran optimismo, con gran fuerza, y por lo tanto estamos confiados en que esto se va a revertir. El tema de los montos retenidos es simplemente una anécdota en relación a la situación de privación de libertad, que es lo que realmente nos preocupa al día de hoy. Porque le vamos a insistir, esta privación de libertad no se ajusta a los parámetros objetivos que establece la ley. Bien, ahí estaba el abogado entonces, dando cuenta de cómo se encuentra ella, de cuál es su estado anímico también, yo me imagino un poco más tranquila después de haber conversado con su abogado. Ayer no estaba bien, hoy día está un poco mejor, es normal, por las condiciones en las que se encuentra recluida en este lugar. Ya vamos a estar ahondando cuál es el módulo, con quién está y todo. Pero recordemos que lo que pasó ayer es consecuencia de una acción que tomó el municipio de Maipú, Rodrigo. Ayer la fiscalía, que está a cargo de la investigación, no pidió la prisión preventiva. Sí lo hicieron los creyentes, en este caso el Consejo de Defensa del Estado y la municipalidad de Maipú, que ha entregado nuevos antecedentes respecto de estos delitos que habría cometido Katy Barriga, donde, por ejemplo, se le acusa de no entregar información correcta respecto de cuál es el estado financiero del municipio, de que de alguna manera se le mentía al Consejo Municipal para sobreendeudar al municipio. Bueno, todas estas irregularidades por las cuales hoy está cumpliendo esta medida cautelar, que es la más gravosa, la prisión preventiva. ¿Quién se refirió a esto? Fue el actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic. Dale. La medida cautelar adoptada el día de ayer es lo que corresponde ante la gravedad de los delitos cometidos, ante el enorme perjuicio que tuvieron en la vida de miles de vecinos de Maipú, porque finalmente, y esto es algo que hemos repetido antes, cuando uno defrauda una institución municipal con un monto tan elevado que supera los 30.000 millones de pesos, lo que eso significa en la práctica es que hay recursos que en lugar de ir en beneficio de las personas, en comprar medicamento, en comprar pañales, en pavimentar calle, en mejorar escuela, tienen que ir lamentablemente a pagar deudas que no solamente se generaron por una irresponsabilidad o una falta de criterio político, sino que por la comisión de delitos. Claro, son delitos de los cuales está siendo acusada Cati Barriga, incluso se ha señalado que podría arriesgar en caso de ser condenada. Recordemos que ni siquiera ha habido un juicio aquí, pero en caso de que esto siga avanzando y sea condenada y sea decretada culpable, arriesga apenas que van desde los 5 años y un día a 10 años de presidio. Bueno, hay un concejal de la comuna de Maipú que está de parte de Cati Barriga y también se ha referido a este caso. Yo los quiero invitar a que revisemos qué fue lo que dijo. Cómo no. Estábamos un poco choqueados con la situación de ver que la exalcaldesa con esposa se dirija al módulo de San Miguel. Ahora, yo concuerdo con el alcalde, o sea, es concordante con la situación que se está viviendo hoy día. No hay que olvidar lo que hay detrás. Ella es responsable del desfaco más grande en la historia de los municipios en Chile. 33.500 millones de pesos. Quiero, de manera muy personal, creo que efectivamente lo que hizo la exalcaldesa durante su arresto domiciliario es bien, diría yo, criticable por algún sentido ética o moralmente respecto a cómo se utiliza el arresto domiciliario para poder generar recursos buscando otro trabajo. Bueno, ¿dónde está Katy Barriga? ¿En qué condiciones se encuentra? Lo que nos decía el abogado es que aquí no ha habido ningún tipo de privilegio. Incluso en la audiencia el día de ayer el abogado le pide al juez que el traslado a la cárcel sea el día de hoy, que ella pueda regresar a su casa a buscar ropa, a despedirse de su familia, de sus hijos y que se pueda presentar hoy aquí en la cárcel de San Miguel. Eso fue negado, fue tomada inmediatamente por una funcionaria de gendarmería, le pusieron las esposas y se la llevan del brazo acompañándola. Es una imagen que, por supuesto, que llamó la atención el día de ayer en la audiencia. No ha habido ningún tipo de privilegio, ningún tipo de discriminación positiva. Ella está en un módulo especial para internas junto a 16 personas. Entre ellas está la abogada Leonardo Villalobos del caso Audios. Es ella quien la habría recibido incluso dándole un abrazo, le prestó una muda de ropa porque ella no estaba preparada, incluso llegó con lo que tenía puesto del día de ayer hasta acá. Así que, bueno, esas son las condiciones en las que se encuentra ella cumpliendo con esta medida que la podría tener aquí durante los próximos meses que dure la investigación. ¿Quién también ha tenido palabras para esto? Ha sido la ministra Orellana, la ministra de la Mujer. Escuchemos. Cuando un hombre falla, no se cuestiona la capacidad de los hombres de poder tomar ni participar en decisiones políticas. No por una mujer que esté acusada de un delito y en prisión preventiva, vamos a cuestionar la capacidad de las mujeres de poder participar en los gobiernos locales o nacionales. ¿Cierto? Ahora, al respecto a esa situación, es una definición que ha tomado la justicia. Es muy importante siempre mantener el mejor control de los recursos públicos posibles y en eso no hay, digamos, ninguna doble lectura. 33.000 acá. Sí, ese es el monto. A 33.500 millones de pesos sería uno de los fraudes fiscales más grandes de la historia municipal de nuestro país, Rodrigo. La verdad es que los montos son altísimos y eso fue uno de los elementos que consideró el juez para cambiar esta medida cautelar, que es la que estuvo cumpliendo durante los últimos 10 meses. Entonces, recordemos, Cati Barriga con el arresto domiciliario total y ahora pasar a la prisión preventiva. Rodrigo. Es que, ¿sabes qué? Es tan fresca la Teletón y en la Teletón se tiene que hacer un programa y pidiéndole a la gente que deposite para conseguir 38.000 millones de pesos. Y acá nos encontramos con esto, 33.000 millones de pesos. En una municipalidad, o sea, para que vayan comparando también, ¿ah? Todo el esfuerzo, todo el transatlántico que tiene que mover Don Francisco para hacer una Teletón, todos los canales involucrados, todo es un país involucrado, todas las marcas, empresas involucradas para llegar a una meta de 38.000 millones de pesos y fracción. Y acá estamos hablando de una municipalidad con 33.000 millones de pesos. Entonces, para que se den cuenta también de la cantidad de plata que estamos hablando, ¿ah? Solo esa mirada les quería proponer a ustedes también que la puedan captar en su casa para que hagan la comparación. Porque a veces cuando las cifras suenan muy largas y uno no tiene una comparación con qué tomarse, es como que no tiene, como algo tangible, ¿sí? Como millones y millones y millones, como a uno se le pierde la cuenta. Bueno, compárenlo con la Teletón. Así es. Así de frío es. Karim, vuelvo contigo. Disculpa que te haya interrumpido, pero quería hacer esa reflexión respecto a los números que me parece que es relevante también. No, no, no. No, está perfecto lo que tú dices, Rodrigo, porque uno se pone a pensar, bueno, cuántas obras, cuántas necesidades tiene una comuna tan popular como Maipú, ¿no es cierto? Debe ser la segunda o tercera comuna más grande de nuestro país donde más habitantes viven. Cuántas necesidades tiene y que de alguna manera no se utilicen bien esta gran cantidad de dinero. Y no solo eso, porque aquí, además de fraude al fisco, está la falsificación de instrumento público de lo que se le acusa a la alcaldesa es de falsear información claramente, de mentir, de hacer ver que las finanzas del municipio estaban sanas cuando claramente no lo estaban, más allá de que se ha hecho mucha farándula con lo de los obsequios, los regalos, pintar un auto de un color, Maipelusa, bueno, lo que pasa con ESMAPA, las sanitarias municipales, lo que han dicho desde el municipio actualmente que ellos han tenido que de alguna manera jugar ajedrez con los recursos para poder financiar todas las necesidades que tiene la comuna de Maipú. Así que es bien complejo, por eso es bien importante recordar los montos y el paralelo que hacías tú. Volviendo a la decisión que tomó el magistrado el día de ayer que a muchas personas también les llama la atención, para muchos en esta resolución también se tomó en cuenta cómo fue el arresto domiciliario total de Katy Barriga, qué ocurrió en estos 10 meses muy mediático con muchas polémicas, recordemos que incluso ella abrió una cuenta en una plataforma de contenidos para adultos, hay parlamentarios que presentaron un proyecto de ley para que esto no se permita, ¿no es cierto? Lo mismo que ocurrió con Camila Polisi, bueno, se ha abierto una serie de debates respecto de si Katy Barriga estando cumpliendo con esta medida cautelar no fue un poco provocativa, no sé si esto no afectó, le preguntábamos incluso al abogado Cristóbal Borna, si este abogado no cree usted que afectó que Katy Barriga haya tenido esta actividad durante su arresto domiciliario, bueno, lo que nos decía él es que la legislación en Chile contempla la privación de libertad, no que una persona pueda seguir ejerciendo alguna actividad comercial, que es lo que ella hacía a través de esta plataforma y nos ponía el ejemplo que pasa si Katy Barriga fuera una ejecutiva de un call center, quiere decir que si está privada de libertad en su casa cumpliendo con un arresto domiciliario, no puede seguir trabajando, no puede seguir atendiendo teléfonos, entonces él hacía esta salvedad, esta diferencia de por qué una actividad sí y por qué otra no, recordemos que a ella también se le retuvieron todos los bienes, los ingresos que obtuvo a través de esta plataforma. Bueno, revisemos más declaraciones, ¿qué les parece la fiscal ayer, también el abogado querellante del municipio, los argumentos que presentaron ellos para modificar esta medida cautelar? La más gravosa que está cumpliendo hoy Katy Barriga. Dale. Uno de los antecedentes relevantes que tuvo a la vista el tribunal y que de hecho hizo mucho énfasis es en los nuevos hechos de la reformalización que dan cuenta de manera detallada de cómo la teoría del Ministerio Público es plausible, por lo tanto a nuestro juicio la verdad es que esto es un éxito a la investigación y por lo tanto creemos que la medida cautelar se ajusta a lo que corresponde. En relación con la resolución del tribunal el tribunal estamos conformes y esa es una distinción con lo que señalaba antes estamos conformes con la resolución del tribunal porque ustedes saben que desde la primera audiencia de formalización en enero en que fuimos excluidos como municipio y que después nos reincorporamos a propósito de una resolución de la corte de apelaciones nosotros siempre sostuvimos que la medida cautelar adecuada para un caso como este debía ser la de la máxima intensidad que establece nuestro sistema todos los antecedentes con que nosotros contamos hoy día son antecedentes que fue el propio Ministerio Público y gracias a las capacidades investigativas de la Fiscalía Regional Oriente que hemos podido dar con esta prisión preventiva y los antecedentes bueno entonces para resumir Rodrigo en el módulo 2 junto a otras 16 internas que son vinculadas a casos de alta connotación social se encuentra Katy Barriga entre ellas Leonardo Villalobos ella va a estar aquí durante todo el tiempo que dure la investigación a no ser y es ahí donde está cifrada la esperanza de su defensa es que la corte de apelaciones pueda revertir esto cuando no lo sabemos se va a conocer en los próximos días porque no hay claridad este escrito fue presentado el día de ayer y ahora es la corte de apelaciones quien tiene que tomar esta decisión para revertir o no esta medida cautelar bueno amigo mío un abrazo grande Karin gracias por todo cualquier cosa la pantalla es suya chao buenas tardes chao amigo bien nos vamos a ir a la Florida